Desde espacio público y en nombre de las víctimas que acompañamos, reiteramos la importancia de seguir con la documentación de la situación de derechos humanos en Venezuela, donde a la crisis institucional aún se suman los efectos sociales y económicos de la pandemia. De forma causal, el aumento de las restricciones a los derechos civiles y políticos busca silenciar las denuncias. El cierre de medios de comunicación, la detención arbitraria de personas por expresarse o los constantes bloqueos en Internet impiden la libre circulación de contenidos. Insistimos en la necesidad de garantizar el acceso a la información pública, destacado por la Oficina de la Alta Comisionada en su informe previo, como una condición necesaria para el control social de la gestión pública a fin de superar la emergencia humanitaria compleja. La reciente decisión del Comité de Derechos Humanos que dictamina la violación de la libertad de información ante la negativa del Estado venezolano a dar cuenta de la gestión de medicinas reveló una vez más la opacidad como práctica común que termina afectando al conjunto de derechos, como la salud. Exhortamos a que la documentación, así como la asistencia y el apoyo a las víctimas escalen en el país. Apoyamos la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y agradecemos sigan manteniendo especial atención sobre la situación en Venezuela, dentro y fuera del territorio nacional. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!